Cuando yo miro tu bello retrato Cuando yo miro tu bello retrato Me da tristeza y me pongo a pensar En ese amor que yo lo quise tanto Pero fue ingrato que me ha pagado mal María se llama esa ingrata mujer La que una tarde cruzó por mi camino Desde ese entonces yo no la vuelto a ver Porque ella vino solo a jugar conmigo María se llama esa ingrata mujer La que una tarde cruzó por mi camino Desde ese entonces yo no la vuelto a ver Porque ella vino solo a jugar conmigo Compadre Álvaro Bellado Escúchelo allá, es Santelena Esa ella Jiménez Está bonito ese bajo Desde ese entonces yo no la vuelto a ver Pa' consolarme yo miro su retrato Vivo pensando solo en esa mujer Porque mi mente recuerda cada rato Porque mi mente recuerda cada rato María se llama esa ingrata mujer La que una tarde cruzó por mi camino Desde ese entonces yo no la vuelto a ver Porque ella vino solo a jugar conmigo María se llama esa ingrata mujer La que una tarde cruzó por mi camino Desde ese entonces yo no la vuelto a ver Porque ella vino solo a jugar conmigo La que una tarde cruzó por mi camino La que una tarde cruzó por mi camino